Este jueves en San Miguel de Allende sesionó el Consejo Municipal de Atención a la Educación que integra varios organismos, en donde se trató el tema de deserción escolar. Gilberto Buenrostru Valle, jefe del Departamento de Participación Social, confirmó que hoy en día no es un problema grave en el municipio, sin embargo, sí se registran casos muy cerca del nivel de la media estatal por el orden del 7.2. Sin embargo, este tema y otros en torno a la violencia en las escuelas son tratados ya de forma preventiva. Se está implementando aquí dentro del Consejo Municipal un órgano municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia en el entorno escolar, visualizando precisamente la parte preventiva en las escuelas, o sea, todas las dependencias que fueron convocadas y que participan en este órgano. Estamos trabajando mucho en la cuestión de prevención con programas, sobre todo incluyendo a la misma familia, a la misma sociedad. Leticia Gómez, supervisor escolar de la zona en San Miguel de Allende, dio a conocer sobre la presentación de una propuesta del sistema para abonar una educación de calidad que siguen los jóvenes y que no deben abandonar las aulas por este hecho. Hice la propuesta como sugerencia acerca de un proyecto para recuperar a los alumnos que en muchas ocasiones generan deserción en las escuelas. Y ya me comprometí ahorita con todo el equipo, con la finalidad de, pues ahora sí que ponerlo sobre la mesa para que ellos puedan analizarlo. Esta reunión es la primera que se desarrolla en el año, en donde se atendió el tema de prevención en el ambiente escolar y donde todas las instancias se mostraron participativas con el mismo. Con imágenes de Juan Galán, América Ortiz, Noticieros Televisa.